para mí será algo bien bien emocionante jugar en la ciudad de nueva york como lo ha dicho siempre es bonito venir aquí y dar lo mejor de nosotros para la comunidad dominicana y no sólo para dominicana sino para toda la hispana que está en la ciudad de nueva york yo creo que será un momento bien bien bonito bien interesante y trataré de disfrutarlo al cien por ciento ya sabe pero en Dios que podamos lograr la meta y sea ganar lo más partido que se pueda y podamos disfrutarlo aún mucho más y estábamos jugando el nintendo con los amigos míos estábamos jugando videojuegos tú sabes estábamos ahí pasándola bien chanchando todas las cosas tú sabes es uno de los pasatiempos míos tratar de jugar con ellos compartir hablar y echar lo más que podamos pero si estaba ahí recibir la llamada del gerente de los padres y me dio la noticia tú sabes pues muchas emociones encontradas fue algo tú sabes impactante en verdad me sentí un poco triste porque hice muchos amigos en san diego tremenda organización desde el dueño que dios lo tenga en su gloria en cáncer en paz y hasta hasta los clubes y los seguridad todo el mundo fue en tremenda persona yo creo que fue una tremenda organización hice bastante amigos con los jugadores me sentí bien cómodo con eso yo creo que fue un poquito incómodo de esa parte pero también fue bien emocionante porque venía de una organización con chances de ganar la serie mundial a otras que también tienen buen chance de ganar la serie mundial al final también me sentí bien me sentí contento poder ser venir hacia los yankees de nueva york y más a compartir el terreno con tantas super estrellas que tiene este equipo si hablé con boggers y tatis a ellos me llamaron estuvimos conversando sabes siempre son tremendas personas esos muchachos siempre estuvieron ahí pendiente de mí ellos también se sintieron un poquito incómodos con el cambio principalmente tatis pero hacia la pelota así así el negocio tenemos que aceptar cómo van las cosas pero gracias a dios siempre son muchos cambios para bien y yo creo que eso sería fue lo mejor para mí para la organización de los san diego padres yo creo que hasta ahora estamos bien seguimos comunicación con ese muchacho y más que contento de tener relaciones con una relación de amistad con ese muchacho hasta ahora no he podido tener el chance de hablar con él ni compartir a ninguna plática pero sí todo el mundo sabe el talento que tiene ese muchacho al final del día una tremenda super estrella veremos cuando llegue ya a tampa o a nueva york si tendré chance de verlo y compartir con él claro está yo estoy abierto a cualquier opinión que necesite de mí dársela sabe las lesiones son parte del juego así tenemos que aceptar a lo que tenemos que venir más fuerte después de eso tratar de prepararnos mentalmente y físicamente para poder venir mucho mejor y con más ánimo para para la siguiente ocasión tú sabes todo eso pasa lo al final del día él sabe que 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 pelotero él que calibre del pelotero él cuánto talento tiene eso yo creo que él que él va a estar bien y va a ser un tremendo pelotero para ayudar el equipo a ese sentimiento diferente tú sabes una gorra de los niños yanquis sabe que desde pequeño uno siempre vive viendo eso en la calle en todos los lugares y ahora llegar a la ciudad de nueva york y ponerte esto y representar a los dominicanos no ellos yo creo que una experiencia diferente y bien bonita